Que bueno mis queridos confis como están yo soy el Xavi y sean bienvenidos a un nuevo video Exactamente señores el día de hoy les traigo lo que es una información demasiado importante Y la verdad es que llega a México el campeonato mexicano de Rainbow Six Hey Kofi antes de continuar con el super gameplay de Xavi te invito a que te suscribas y actives la campanita Para que te llegue una notificación cada vez que suba un suculento gameplay o haga un directo lleno de puras muertes de Xavi Perdón que diga lleno de muchas risas claro Muchas gracias por todo su apoyo beso en su nalga derecha Chau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En este equipo de Giants Vodafone Y ahora está jugando para ellos y él es el único Que pues bueno, bueno, obviamente Este, este Drew tenía un equipo En la, en la Pro League Que se llamaba G-Bots, muy bien, este equipo Era ya profesionalmente Siempre estaba en lo que era la invitacional Vale, ya era digamos parte De lo que eran los jugadores profesionales de la invitacional Pero por alguna u otra razón Que él explica, pues bueno, el equipo se deshizo Se esparcieron los jugadores Y pues a la hora lo han fichado ya sea bien En este equipo de Giants, pero No está en la invitacional, están compitiendo Por un lugar para poder pertenecer A ese ambiente profesional, ahorita están jugando Ya sea bien, como que digamos Para la gente que no sabe Futbolísticamente digamos que están como que En la segunda división, no están No están en primera división, están en segunda división Que bueno, aquí en Rainbow Six le llaman mayor ¿De acuerdo? Entonces, al punto que voy con esto Es de que, pues bueno, precisamente Hay un torneo que precisamente Son así como que para amateurs, vale Hay un torneo que son para amateurs O semiprofesionales Que pues bueno, ya les pagan por jugar Entonces hay un torneo que se llama Go4R6 Muy bien, también les voy a dejar la página Aquí abajo, porque esta página Está demasiado interesante Porque aquí les muestra Bastante información Y pues bueno, dice que este torneo Se lleva a cabo Se lleva a cabo cada semana O sea que cada, supuestamente Supuestamente dice aquí Que cada fin de semana Se hace, ya sea bien Lo que es un tipo de torneo Y van desde premios de 100 dólares Hasta 500 dólares Pues bueno, en esta página Señores, explica básicamente Lo que les está invitando A que participen En sus torneos semanales Go4 de Rainbow Six Siege Y que pues bueno Mediante lo que es este torneo Mediante lo que son Esos torneos semanales Pues bueno, tienen la oportunidad De clasificarse En la temporada que está corriendo Obviamente De la liga profesional Del juego Que en este caso Sería Rainbow Six Siege Pro League Muy bien Bueno, bueno Ya lo sé Lo pronuncié mal, wey Pero es Rainbow Six Pro League Ok Digo, evitando el Siege, wey No, pero es el Rainbow Six Pro League Y pues bueno Entonces en esta En esta convocatoria Para cada torneo Bueno, más bien para el torneo De que se hace cada semana Pues bueno De aquí quiero yo suponer Que hay equipos mexicanos Muy buenos Que hay equipos mexicanos Muy buenos Así como en todo el país Porque si no Luego van a decir Ay sí, wey Como eres mexicano Ya Como vas a ser en México Ahora sí ya Pinche rata O sea, ya, ya, ya Es que de verdad De verdad que ya Se estoy leyendo los comentarios O sea, de verdad Que ya se estoy leyendo Los comentarios De todas las ratitas Que vienen aquí Ay sí, porque ya es de México Ya se sienten mucho O sea, me refiero Que hay los equipos Los mejores equipos de México Ojo Los mejores equipos de México No de todo el mundo Los mejores equipos de México Están participando Ya se habían En este tipo de torneos Por los cuales Yo creo Y quiero yo pensar Que pues bueno Les mandaron lo que es Una invitación A formar parte de este mismo Y pues bueno De ahí van a sacar Lo que son los ocho equipos mejores Y sobre esos ocho equipos mejores Pues obviamente va a haber Uno Va a haber uno Que va a ser el campeón Y sobre eso mismo Posiblemente sea Ese Posiblemente sea ese equipo El que lo puedan invitar Para que Para ser parte De lo que es La Pro League Invitational Ok Pero les estoy comentando Bueno Quiero que quede Súper clarísimo Que esto es en un futuro No estoy diciendo Que vaya a ser mañana O que vaya a ser pasado mañana Y que ya Cuando gane El primer equipo Ya el primer campeón Ya No mames Ya va a ser profesional Y ya va a Tiene que estar en la próxima Sexy Invitational O sea no Eso estoy hablando De un futuro Ok Primero vamos a empezar Por lo primero Y lo más importante Es de que ya va a haber Un torneo nacional De México Donde podrán participar Muchos equipos Eso está súper genial Entonces pues bueno Les voy a dejar Ya sea bien Lo que es esta página Aquí abajo también En la descripción Para que ustedes La puedan ir a visitar Porque pueden inscribir A su equipo Ya sea bien La única Digamos que la única Mala suerte Bueno la última La única mala noticia De esto La única mala noticia De estos De este torneo semanal Vale La única mala noticia De este torneo semanal Es de que no toman en cuenta La plataforma de Playstation 4 Únicamente el torneo Está disponible Para la plataforma de PC Y Xbox Muy bien En este caso Para lo que es Latinoamérica Europa Norteamérica Y creo que nada más Entonces pues bueno Aquí les voy a dejar Lo que son Lo que es esta página Para que sigan esos pasos Para que puedas Inscribir a tu equipo Y puedas participar En ese torneo Es un torneo Es un torneo que como les comento Realmente no tiene mucho auge No se ha comentado mucho No suena mucho Así de que espero que este video Me ayuden compartiéndolo Para que le llegue a más gente Y que obviamente Esa gente bueno Se está enterada De que pues bueno Va a haber un nuevo Va a haber un nuevo torneo Digo en este caso Para la gente Que está interesada En participar en este tipo De torneos Y que está interesada En conocer este nuevo torneo Nacional de México Pues bueno Pueda aquí visitar Lo que es la página Visitar las redes sociales Y sobre eso Enterarse más acerca De este torneo Y recuerden chicos Recuerden que este torneo Va a dar inicio El día de mañana 25 de agosto Si es 25 wey No verdad No es cierto Perdón Si desde el 25 de agosto Ah bueno chavid Es que ya decidete Es que ni siquiera sabes Dar información chavid Claro claro Perdón chicos Perdón Es que me confundí Por un momento Me confundí por un momento En las fechas Es que de verdad Ya no se ni en que maldito día vivo Pero bueno Va a ser a partir del día 25 de agosto Hasta el 29 de septiembre Que pues bueno Obviamente se van a seleccionar A lo que son los equipos Para formar Ya sea bien Un torneo De 8 De 8 equipos Vaya Y pues bueno Ahí va a empezar Lo que es el torneo Ya que esos 8 equipos Señores Esos 8 equipos Van a ser los que van a formar Digamos ya Los equipos profesionales De aquí de México Ok Entonces pues bueno Igual Ya cuando se haga La final de este mismo Que se va a realizar Aquí en la Ciudad de México Que estoy 100% seguro Que va a ser en el World Trade Center Porque ahí es donde básicamente Se hacen todos este tipo de eventos Estoy 100% seguro Que va a ser en el World Trade Center De la Ciudad de México Vamos a estar ahí Cubriendo lo que es esa nota Ya sabiendo Aunque sea Desde afuera No importa Que estemos desde adentro Afuera No importa Pero La estaremos cubriendo Y estaremos haciendo Ya sabiendo entrevistas Y bueno La verdad es que se me vinieron Demasiadas cosas a la mente Pero esperemos que primero Bueno Lo primero Lo primero Vamos a ver que tal funciona Ojalá Ojalá Y que de verdad Esto funcione bastante bien Para que de esa manera Pues bueno Rainbow Six Bueno en este caso Ubisoft Nos siga teniendo Ya sea bien Dentro de lo que es su mapa Para tener Lo que son bastantes torneos Y que bueno Eso se siga ampliando Que siga creciendo Y que más muchachitos Que más personitas Sigan queriendo ser profesionales Y que se alejen De las malditas drogas Confis Así de que Pues bueno chicas Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el video informativo Del día de hoy Hasta aquí lo vamos a dejar Este video normalmente No se suele ver en mi canal Pero la verdad Se me hizo una información Bastante importante Y lo quise compartir Con todos ustedes Muy bien Así es de que Los espero Espero que Les haya servido Lo que es esta información Y ya saben Que todos estos links Se los voy a dejar Allá sea bien Aquí abajo En la descripción Del video Junto con otra página Donde podrán Investigar Sobre los torneos Precisamente Sobre los torneos Digamos de la mayor De lo que es El torneo mayor O la copa Vale Van a poder investigar Sobre esos torneos Se los voy a dejar Aquí abajo En la descripción Todo especificado Para que ustedes Los pueden visitar Si es que realmente Pues les interesa Muy bien Así es de que Nos vemos Chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Beso en su piche Nalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Confis Recuerda seguirme En mi página De Facebook Y en mi canal De Twitch Que lo vas a encontrar Aquí abajo En la descripción Del video Que es normalmente Donde hago Todos mis directos Y en mi página De Facebook Donde prácticamente Pues bueno Publico los gameplays Que se van a venir Alguna noticia Interesante Tengo contacto Con todos ustedes Etcétera Pero bueno Ya me voy Porque ya se alargó El maldito video Cortale Manolo Cortale wey Que se va a venir Y ya se va a venir Y ya se va a venir